Pero que ahora es el presidente Petro el que se dice comunista, ¿él mismo se dice comunista? Él mismo, esto ocurrió en el caqueta donde estaba dando las declaraciones y vea usted, me dio una tarea un poco difícil, escuchar al doctor Petro el fin de semana en diferentes intervenciones, escuché tres intervenciones de él y en las tres su discurso gira alrededor de lo mismo y es el cambio climático. Él siente que definitivamente Colombia que aporta menos del 1% de la contaminación mundial va a ser decisivo para cambiar el rumbo del planeta y prolongar la existencia del hombre, eso es lo que dice el señor Petro. Escuche usted el momento en el que habla de algo que lo obsesiona que es el cambio climático, lo que tiene para decir, escúchale, aquí está. De las distintas fuentes energéticas y de materias primas, según la ciencia, por sus emisiones, provoca en la cadena de la vida, termina acabando la vida. Por eso es esta enorme alarma mundial, no es por nada más ni por nada menos. Podemos cerrar los oídos, decir ese pobre tipo comunista que está diciendo, o podemos ponerle atención a la ciencia. Claro, él mismo dijo que era un pobre tipo comunista y no sabe lo que está diciendo. No, que dicen de él, que dicen de él, que dicen de él, que dicen de él, ni sabe que es el comunista. Bueno. No, que dicen de él, 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 que dicen de él